En Colombia la cosa es espectacular Si tú estás en España solo por publicidad Si vivieras en mi país no estarías donde estás En tu país cómo no voy a estar Hija de puta, no suda el rabo Si es que es de la final de su país En España ni siquiera llegaría octavo Vente al resto, por favor Si lo que estás diciendo no es mi improvisación En octavos donde ella perdió Mira tu carrera y la mía No hay punto de comparación Yo llegué a cuartos y no me agobia Yo llegué a cuartos, casi alcanzó la victoria Estás con Venezuela, qué paroia Eres una puta mierda, te ha tocado Babilonia Para que gritas, no sona bueno mi amor Por favor, bájale dos, se te sube el colesterol Ya están entrando en calor Los estudios te dan léxico, pero la calle te da el sabor Ay, qué buen rapero Mejor carrera que la tuya y no te la exagero Esa es la rima que trajeron Pues yo solito tengo más títulos que tu equipo entero Yo tu equipo entero, para mí eso es normal Así que rapeo, yo no me voy a callar No te me hagas de frente, no me vas a intimidar Hasta los dioses sangra y hoy lo vas a comprobar Y si nos damos en 3, 2, 1 A la tricolor Yo soy la madre de María Pues soy la madre de Dios Ahora estás tranquila ¿Escuchas eso? Se te cayó la mentira No se me ha caído la mentira Porque hace demasiado tiempo que no vivo en ella Qué fácil Solo lleva un año Cuando lleves cuatro A ver qué tal la estrella ¡Tiempo! Pero quiero ruido ¡Quiero ruido!